Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Música Yo lloro porque tengo un sentimiento Y una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar mi pena Y no me importa que vean mi dolor Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste Y solo estoy, y solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Cuando volverás, ¿por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Mira que sufriendo estoy Siempre me amarás, no me olvidarás Eso es lo que espero yo Sigue Bien, damas y caballeros Vamos a ver una temita Se llama y dice Tú estás conmigo Y uno Y uno Música Cuando tengo nocí mi vida Estaba apagado Pero llegaste a mí Como yo me lo esperaba Cuando tengo nocí mi vida Estaba apagado Pero llegaste a mí Como yo me lo esperaba Tú estabas sin amores Como lo estaba yo Sufriendo sin sabores Pero eso se acabó Tú estabas sin amores Como lo estaba yo Sufriendo sin sabores Pero eso se acabó Porque tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Tú estás conmigo Yo estoy contigo Mi chaparrita Yo no te olvido Y llegó el hombre del acordeón Armandín Armandín Me lo esperaba Y ya no te olvido Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida tú eres la culpable Lo que siento por ti nunca lo sentí por nadie Chaparra de mi vida tú eres la culpable De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo De que te quiera tanto este pobre corazón Tus besos, tus caricias no las olvido yo Porque tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido Tú estás conmigo, yo estoy contigo Mi chaparrita yo no te olvido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!